Con el propósito de continuar promoviendo acciones incluyentes, el Ayuntamiento de Progreso encabezado por Julián Zacarías Curí, a través del DIF municipal, invitó a los alumnos del Centro de Atención Múltiple de Oskutskab a pasar un momento agradable en la playa incluyente ubicada en el malecón tradicional. Julián Zacarías dio la bienvenida a todos los niños, niñas, profesores y padres de familia asistentes, y mencionó que le da mucho gusto que disfruten del mar y que se lleven un grato recuerdo de progreso. Cabe señalar que, en diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Progreso sentó las bases en materia de inclusión, al instalar infraestructura especial para establecer la primera playa incluyente en el estado.